Buenos días, estamos por concluir el año, el propósito de este vídeo es mostrar cómo problemas de naturaleza semejante se pueden resolver con un método básico. En el primer ejemplo, el cual ya habíamos resuelto con otro método, se reparte una cantidad de dinero entre varias personas, sin conocerse, ni la cantidad, ni el número de personas. Si el número de personas aumenta en 2, recibirán cada una 25 menos, y si disminuye en 2, recibirán 25 más. Haremos un planteo, donde la variable P simboliza, personas y la variable C, simboliza la cantidad que recibe cada una. Si P aumenta en 3 la variable C, disminuye en 25, y si P disminuye en 2 la variable C, aumenta en 25. Asumimos que es una proporción inversa, donde tenemos que multiplicar la hipótesis con su correspondiente supuesto P aumentada en 3 por C disminuida en 25 y P disminuida en 2 por C aumentada en 25. Ambas operaciones, forman una igualdad, pues la cantidad total a repartir, es la misma en ambos supuestos. Tomando la ecuación, necesitamos un paso más, porque tenemos dos variables. Aclaramos, que hay otro método en el cual no necesitamos dos variables. Tenemos que leer el problema. Si disminuyendo en 2 la cantidad de personas, logramos que cada uno de los restantes, reciba 25 más, es lógico suponer que P menos 2 veces 25 dividido entre dos personas retiradas, es lo que originalmente iban a recibir cada una del grupo. Entonces tenemos una ecuación que nos describe, la variable C, que es la cantidad recibida por cada persona. Entonces, con el propósito de trabajar con una sola variable, lo primero que hacemos, es sustituir la variable C en la ecuación original, con nuestra parte de la ecuación que hemos definido, que simboliza el valor de C. Luego comenzamos a operar, primero aplicamos ley distributiva, para eliminar el paréntesis de numerador. A continuación vamos a unificar el quebrado con el entero, dejando como denominador común al 2. Luego podremos eliminar el denominador común, porque es divisor común en ambos lados de la ecuación. Finalmente tenemos una ecuación simplificada en ambos lados, en los cuales hay que hacer una multiplicación entre dos expresiones algebraicas. Desarrollamos los productos indicados en cada lado de la ecuación, esto requiere conocer bien el producto algebraico, lo cual no explicaremos. Nos quedan dos términos cuadráticos de igual signo en cada lado, por lo tanto se cancelan. En consecuencia una ecuación cuadrática, queda reducida a ecuación lineal. Resolvemos esta ecuación, redistribuyendo datos, con el correspondiente cambio de signo, porque están sumando, o restando. Finalmente nos queda que la variable P, es igual a 12. Ahora sabemos que en el grupo, habrían 12 personas. Volvemos a la ecuación para determinar la cantidad que recibió originalmente cada una. Vemos que a cada una tocaron, 125 euros. Ahora sabemos que las 12 personas recibiendo, 125, hacen un total de 1500 euros para repartir. En la primera prueba 1500 entre 12 aumentado en 3 nos da 100, es decir, que reciben 25 menos. En la segunda prueba 1500 entre 12 disminuido en 2, nos dice que reciben 150 euros, es decir 25 más. El problema, fue resuelto correctamente. Siguiente problema, el 321. Se reparte una cantidad desconocida entre cierto número de personas. Si hubiesen 8 personas más cada una habría recibido 2 euros, menos. Si hubiesen 2 personas menos cada, uno hubiese cobrado 1 euro más. Hallar la cantidad de personas y lo recibido por cada una. El método, va a ser el mismo. Personas aumentadas en 8, esa cantidad disminuida en 2. Como personas disminuidas en 2, esa cantidad aumentada en 1. Tenemos una proporción inversa. En consecuencia la ecuación que igual a las dos situaciones, consiste en multiplicar antecedente con consecuente en cada situación supuesta. Adicionalmente los euros, que se quitaron a cada persona dividido entre 8 personas aumentadas, es igual a la cantidad a recibir menos 2 euros. Esta, es la ecuación auxiliar, que nos permite trabajar con una sola variable, dicha ecuación la simplificamos, cancelando paréntesis y eliminando denominadores, donde es posible. Sustituimos esta ecuación auxiliar, que nos define el valor de la variable personas, en la ecuación formada. Simplificamos cada paréntesis. Multiplicamos ambas expresiones en cada lado, nos queda un término cuadrático, que se cancela en ambos lados, nos queda una ecuación de primer grado. Volvemos a simplificar. Y finalmente nos queda que la cantidad a recibir por cada persona, es de 5 euros. Tenemos que hallar la cantidad de personas, y lo hacemos, sustituyendo el valor 5 en la ecuación auxiliar, que nos despejaba personas. Nos queda que en el grupo, tuvieron que haber 12 personas, originalmente. Ahora haremos una prueba. El total a repartir era de 5 euros por cada una de las 12 personas, es decir 60 euros. 60 entre 12, nos da 5 euros por persona. 60 entre la cantidad de personas aumentada en 8, nos da 3 euros por personas, 2 euros menos, por cada uno. 60 entre la cantidad de personas disminuida en 2, nos da 6 euros por persona, 1 euro más por cada uno. Lo cual cumple con lo establecido por el problema. El problema 373, el último de esta comparación, nos establece una situación similar. Se reparte una cantidad desconocida de dinero. Si hubieran 2 personas, menos a cada una le corresponderían, 13.000 euros. Si hubieran 4 personas más a cada persona le corresponderían, 10.000 euros. Se debe hallar el número de personas y la cantidad total repartida. Construimos la ecuación, que nos queda en una sola variable, por lo cual no necesitaremos una ecuación auxiliar para despejar otra variable. Hacemos las multiplicaciones indicadas en cada paréntesis. Luego reubicamos los términos de la ecuación. Y nos queda que al final, se debió tratar de 22 personas, en el problema los 22 hijos, del que entrega el dinero. Luego concluimos que tuvo que haber repartido 260.000 euros entre los 22 hijos. A cada uno le tocó aproximadamente 11.818 con 18 céntimos, y quedó un sobrante para pagar la cuenta del notario. Gracias amigos, recuerden que este canal, no es para sabiondos sino para personas y estudiantes que requieren asesoría, y orientación en temas científicos relacionados con ciencias exactas, a nivel secundario. Suscríbanse, y usen nuestros materiales en sus proyectos.